Residencias universitarias para hijos e hijas de afiliados a ATE del interior de la provincia, comprendidos en la Ley 10.052, inscripción en www.ate.org. El beneficio está dirigido a estudiantes del ciclo lectivo 2025, que se inscriban a carreras de nivel superior de cualquier universidad o instituto público terciario de la ciudad de Santa Fe. La beca incluye el alojamiento en las residencias que el sindicato construyó en el predio UNL-ATE, más una ayuda económica para la manutención del estudiante. Becas Germán Abdala, un beneficio gratuito que fomenta el acceso de los hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras a la educación superior pública, gratuita y laica. Muchísimas gracias a las becas estudiantiles que hoy ofrece ATE. Puedo estudiar la carrera que realmente quiero estudiar y a la cual espero ejercer en un futuro. La verdad que esta oportunidad de tener las becas nos vino de 10, porque en cuanto a situación económica, si no la tenía quizás no estaría acá estudiando. Y gracias a estas becas yo puedo estudiar porque si no, no habría chance. ¡Gracias!